Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake y aquí estoy otro día más jugando al Final Fantasy IX con el reto del nivel 1. En el último episodio vencimos al amo del bosque, ¿vale? Y... bueno, os tengo que contar un par de cosas, ¿vale? que he hecho. Primero voy a meterme en el menú y vais a ver que tengo 12.000 de dinero y os preguntaréis por qué. Es que he vuelto a empezar la partida. ¿Por qué? Porque he hecho el juego de los nobles otra vez para conseguir los 10.000 de dinero que te dan si lo haces al 100%. Y, además, ¿qué más tengo? Era... aquí. También he conseguido la piedra lunar que te lo dan al hacerte el juego de los nobles al 100%, ¿vale? Esas son dos de las tres cosas nuevas que han pasado por haber empezado a través de la partida. La tercera cosa, y es algo que no os puedo enseñar, es que... bueno, sí os puedo enseñar. Como veis, aquí no. Como veis, todos los personajes tienen 11 de experiencia. 11, 11, 11. Y es porque... ¿qué ha pasado? El... ah, sí. La batalla contra las plantas me he enfrentado contra dos plantas nada más, con todos los personajes vivos. Y así no leveaba nadie, ni Blank. Entonces, al no levear Blank, Amaran tampoco habrá leveado y podré usarlo más tarde cuando me aparezca, ¿vale? O sea, cuando lo consiga. Así que, dicho esto, creo que no me dejó nada más. Y vamos a empezar, vamos a entrar aquí dentro de la caverna del hielo, ¿vale? Y esto ya se empieza a poner peliagudo, peliagudo, de veras. Vamos a ver. Entramos aquí y como siempre, pues hablar algo explicando el tema. Aquí dentro de la mamorra también tengo que explicar un par de cosas. Parece que hemos llegado. Y estamos aquí. Este, este mamorra me gusta mucho. Es facililla. Y no sé, me gusta la... El decorado este que tiene, tal, así de hielo. Me gusta la mamorra de hielo. Es cosa, es cosa mía. De siempre. Todo lo que... Así mamorra de hielo me gusta. Oh, oye. Eh, ¿qué, Bibi? ¿Has oído hablar de la caverna del hielo? Eh, sí. ¿Será esta? Hombre, tiene toda la pinta, ¿no? Si a la entrada ponía caverna de hielo... Eh, creo que sí. Me han dicho que está cerca del bosque, maldito. ¡Oh! Yo también he oído hablar de ella. No sé cómo poner voz de Garnet o de Vivi. La voz de niño y de mujer me sale igual. Dicen que es un paraje muy hermoso, cubierto de hielo. Mi abuelo me dijo... Que esta caverna llega hasta arriba de la niebla. En la niebla hay monstruos, ¿vale? Por eso tenemos que salir de ella. Espléndido, bendito sea su abuelo. Cuando hayamos salido de la niebla debemos darle las gracias. Steiner siempre diciendo las mejores palabras. Mi abuelo me enseñó muchas cosas, pero ya está muerto. Es que a Steiner le gusta hablar mucho. Demasiado, quizás. Eh, lo siento. No lo sabía, don Vivi. No es nada, señor. Me hace gracia, don Vivi, señor. Me gusta la relación que tienen Steiner y Vivi. Eh, de todos modos, la caverna nos espera. Y con este... Y con esto dicho, ¿vale? Todos sabemos que Vivi tiene un abuelo y que está el pobrecillo en muerte. Eh, pero bueno, entramos en la caverna de hielo. Aquí voy a mostraros nada más entrar un par de cosas, ¿vale? Eh, a ver. Voy a acelerar un poquillo esto, total. Eh, vale. Hay conversación, más conversación dentro. Oh, es un lugar realmente bello. Estoy de acuerdo con Garnet, al 100%. O más de lo que había imaginado. Acelero. ¡Qué flores tan hermosas! ¿Cómo se llamarán? Princesa, os aconsejo que no las toquéis. Venga, vamos, que hace frío. Vale, ya podemos manejarnos. Y voy a... Ahora... Voy a coger el cofre de aquí. Voy a coger todos los cofres. Y os voy a explicar una cosilla. Tienda de lonastro nos va a venir bien, ¿vale? Os voy a explicar una cosilla que tiene... ¿Veis la corriente esa de aire que hay aquí? Si la tocáis, mientras está saliendo, hay una batalla prefijada, ¿vale? O sea, te toca comerte una batalla. Y como no queremos subir de nivel, pues tenemos que saltarnos todos los que vienen siendo todas las batallas. ¡Uh! ¡Uy! Casi me como esa. Casi me como esa batalla. De todas formas, da igual. Coges y huyes de la batalla y ya está. Pero aquí, a partir de aquí, ya hay que huir con pirarse. No puedes huir normal. Eso lo diré. Esta pared es muy sospechosa. Parece que hay algo oculto. Oye, Vivi. Dime, Gitán. Dale esta pared con tu magia, ¿quieres? Sí, ya voy. Y lo acelero. Es que no me gusta ver andando a los personajes y tal. Es que se hace muy lento. Sabía que había gato encerrado. Además, si no lo acelero, ya va a durar de por sí muchísimo este let's play. Quizás haya más. Vale, y ya está. ¿Ya te avisaré, Vivi? Sí, claro. Ya a partir de ya, se hace muy difícil huir corriendo normal, ¿vale? O huyes dándole a pirarse o es totalmente imposible huir de las batallas. Y aquí tengo ya mi primera batalla. Tengo la velocidad de las batallas a la mitad, ¿vale? Entonces va lo suficientemente lento como para poder huir rápido. Pero aún así lo acelero. A ver, vale, Gitán está ahí rápido. Esto es huir. Pirarse. Vale, le hace cuatro daños. Tengo todos los personajes en la retaguardia, ¿vale? Así que los ataques normales hacen menos daño. Las magias y tal no. Pero el resto de cosas sí. Así que se cae dinero, ¿vale? Pero bueno, mejor eso que morirnos, ¿no? Porque ponernos a huir es que es imposible. Vale, y vamos a ir por detrás. Por aquí detrás para poder coger el cofre que hay ahí debajo. Y vamos a ver si podemos librarnos de esta batalla de aquí. ¡Oh, tarda mucho en irse el viento! Y vale, ya se ha ido el viento. Y aún así me he comido una batalla. Qué raro. Bueno, otra vez acelerando. ¡Ay, mierda! Encima estamos de espalda yo y mi suerte, ¿vale? Cuchillo oxidado, me como 26 de daño. Y hielo. Toma ya. Venga, huye, 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 huye. No tengo ninguna... ¡Cabezazo, Dios, Vivi! ¿Veis esto es lo que viene siendo el reto de nivel 1? ¡Una mierda grandísima! Venga, hay Vivi muerto. ¿Cuántas colas de Phoenix tenemos? Tengo 6. Bueno. Casi que lo podía dejar muerto. Pero... Da igual. ¿Sabes? No va a preocuparnos. Vamos a curarnos con cura porque nos van a hacer falta las... Las pociones, ¿vale? Así que... Prefiero gastar PM antes que gastar pociones. Porque en la batalla contra este boss va a ser bastante difícil. Vamos a esperar a que se vaya bien el viento para que no me vuelvan a hacer la jugarreta esta. Hay una especie de truco, ¿vale? En este juego que es que si andas y te paras y vas andando y parándote, no se resetea el contador de batalla para que te aparezca otra batalla más. Pero sí le hace que haya menos batallas, ¿vale? Entonces me vais a ver mucho que voy a andar y me voy a parar. Pero es por eso, para que no haya tantas batallas, ¿vale? Vale, vamos a esperar a que salga el viento y vamos a coger el cofre de arriba. Vale, muy bien. Y es una poción... Voy a quedarme con la ventana abierta por si acaso, que no haya batalla. Y cuando se vaya el viento salgo aquí corriendo, ¿vale? Y me he librado de una batalla. Y aquí vamos a usar otra vez a Bibi. La magia de Don Bibi. Para... Para coger el cofre ese que hay abajo. Si haces esto y no coges el cofre de arriba, has perdido el cofre de arriba. Para que lo sepáis, vamos. Os doy esa información extra que me gusta daros. Y estos objetos son importantes, ¿vale? La mata magos. Sé que tengo una mata magos. Pero es importante porque los objetos de equipo se venden muy bien. Entonces me interesa venderlo porque el dinero va a ser siempre un problema en este juego. Al menos hasta el disco 3. Para que lo sepáis. Nada, aquí otro cofre. Ya estamos casi a punto de terminar la mazmorra, creo. No sé exactamente. ¡Wow! Vale, vamos a ver qué hay aquí. Un elixir. Nos viene bien. Y ahí no hay batalla. Ok. ¡Ah, mierda! Me tenía que haber parado. ¿Habéis visto que se reduce en bastante las batallas? Yo creo que se reducen bastante. Bueno. Otra vez los 3 bichos estos. Y otra vez de espalda. Es que... Madre mía. Madre mía. Yo y mi suerte. Ataque por la espalda. Jugo sornífero. Bueno, mientras me duerme y no me haga daño. La verdad es que le atrae todo al Pyro. Pirarse. 39 de daño. Por favor, no me ataques a Vivi. Y van a por Vivi. ¡Wow! Pues a Vivi lo voy a dejar ya muerto. Lo voy a dejar ahí, total. Como en la batalla está contra el boss no uso a Vivi. Lo voy a dejar ya muerto. Además creo que es que estoy ya llegando al final. Así que... Bueno, no sé si estoy llegando al final o no, pero... Vale, aquí hay corriente de aire. No sé si es corriente de aire o de niebla exactamente. Pero vamos a esperar a que desaparezca. Vale. Una cola de Fénix. Me viene bien para resucitarlo. Vamos a ir por la izquierda, ¿vale? Que es para poder coger el cofre de ahí abajo. Como veis estoy cogiendo todos los cofres. ¿Y esto? Vivi, ¿no estabas muerto? ¿Qué haces aquí? ¿Qué, qué, qué? Si puedes resucitar así, ¿por qué te tengo que dar una cola de Fénix? Son cosas que no entiendo. Vale. Y vamos a ver qué hay en el cofre. No creo que haya algo muy bueno. En plan, un éter seguro. Ah, manilla de cuero. Vale, una manilla de cuero. Me interesa. Vamos a ponérsela a... A gitán, creo. Espera. Quien es a Luir, me da igual. Vamos a ponerle mata bestias. Y creo que no voy a equiparle mata bestias. Creo que no voy a equipársela. Ajá. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a ir hacia atrás. Y probablemente ahora ponga a gitán delante. No sé exactamente. Es que no sé exactamente cómo voy a hacerlo en la batalla contra el boss. Bueno, voy a explicar un momento cómo voy a hacer... Que creo que no os lo he explicado cómo voy a hacer este let's play. Voy a... Antes de los bosses. Antes y después de los bosses voy a hacer un save state. ¿Vale? Porque es tontería tener que volver siempre a por el mogurito cuando no ha pasado nada de por medio. Para que lo sepáis. Vivi está muerto, pero al menos estamos todos en la retaguardia. Y... Probablemente puedo ir rápido. Vale. Ni siquiera no pasa nada. Huimos directamente de la batalla. Y se nos caen 33 gilis. Ok. 33 gilis. Bueno, ya podemos pasar por aquí porque ya hemos hecho esa batalla. Y yo creo que sí que está terminando. Sí, esto es el final ya. ¿Vale? El final está ahí por ahí por la derecha. Vamos a ir a guardarla de todas formas. Aquí. Hablando con el mogurito este. Y esto que también lo descongelamos con el poder de Don Vivi que está muerto. Me quemo, cupo. ¿Quién ha sido el gilip... El gilipuertas. El gilipuertas. Un momento, soy libre. Gracias, cupo. Y tenemos una secuencia en tiempo actual. Le explica a mi Mokutar. Vale, no me interesa. Ya sabéis que... Me he hecho el juego. Dos veces. Y me lo estoy haciendo ahora al nivel 1. Vale, me lo he hecho dos veces y me lo estoy haciendo al nivel 1. No necesito consejos de noob. Consejos de noob en plan de persona que no se ha pasado el juego en su vida. No me hacen falta. Lo aviso. Si me queréis dar un consejo. Como me ha dado Jin hace un par de episodios. Jin no. Jin, que se enfada. Me ha dado Jin hace un par de episodios diciendo. Te aconsejo que pongas dos personajes en la retaguardia. Y que empieces los combates contra los bosses con Gitán en la retaguardia. Y luego lo lleves adelante y tal. Para no perder un turno. Bueno, esos consejos si son interesantes. Pero otro tipo de consejos no lo son en absoluto. ¿Vale? Quiero dejar esto claro. Yo sé muy bien por qué lo digo. Así que... Ojo al dato. Vale, ¿cómo tengo a Gitán? Lo tengo completamente curado. Vale. Vamos a guardar. ¿Sí? Vamos a guardar cupón. Espero que me hayáis escuchado bien a lo que he dicho. Lo que he dicho. Espero que me hayáis escuchado. Me hayáis atendido. Y os lo hayáis aprendido de memoria. Vamos a ver si hay alguna... Me gustaría que le llevar a esta carta. Venga, pues vale. Y ya está. Y... Todavía no voy a... Voy a hacer el save state todavía aquí, ¿no? Lo voy a hacer un poquito más adelante. Justo antes de la animación. Voy a hacer aquí el save state. ¿Vale? No lo estáis viendo. Está debajo. Y voy a intentar enfrentarme contra el boss. Voy a mirar mi equipo como lo tengo. Voy a mirar... Espera. Primero voy a mirar las habilidades. Matabestias creo que no lo tengo que tener equipado. No estoy seguro. Yo estoy casi seguro de que no. Así que no lo voy a equipar. Y el equipo... Vale. Tengo la manilla de cuero que me da evasión. No me da defensa. Tengo la matamagos. Gorra de cuero. Y ya está. Vale. Vamos a ir. Y vamos a ir a por el boss. A ver si hay suerte y me lo venza la primera. Tengo ya una estrategia. Que... Que la vais a ver. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a ir hacia adelante ya. Vamos a salir de aquí. Y... Ya nos metemos aquí. Vamos a ir acelerando esto. ¿Qué haces, Vivi? Vamos, deprisa. Sí. Ya voy. ¡Ah! Y se cae ahí en plan... Dando un triple giro mortal. Don Vivi, ¿estáis bien? Me encanta cómo se cae ahora Steiner. Me hace mucha gracia. Se cae así para atrás. Y menos mal que no ha caído encima de Vivi. Si cae encima de Vivi, lo mata. O sea, muere. Eh, soldado, ¿estás bien? Parece que no. ¿Qué os pasa, tíos? Oh, parece que algo está pasando. Cabo, no es hora de dormir. Me encanta. Coronel. Cabo, coronel. Es sargento. Creo que es sargento. Es inútil. Esta Garnet que se ha dormido también. Garnet, ¿tú también? Garnet, despierta. No es tu tía. O sea, ¿qué tipo de diálogo es ese? No es tu tía. Me ha chismado sueño a mí también. Y ahora, pues vais a ver lo que pasa. Suena una campana. ¿Cómo era? Suena, no. Suena una canción. Vale. ¿Qué ha sido ese ruido? Y el único que se despierta es Jitán. Entonces el siguiente boss es solo con Jitán. Y es un poco... Vale, vale. Voy a hacer aquí el save state. No hace falta hacerlo antes. Lo voy a hacer aquí. Y vamos a irnos a hablar con los personajes. No sirve de nada. Están todos dormidos y no se van a despertar. Y vamos a ir adelante. Y os voy a explicar nada más. Empezar un poco la estrategia que voy a seguir contra este boss. Porque no es súper difícil con la estrategia que voy a seguir. Pero es difícilillo. Te arrepentirás de haber despertado. Oh, oh. ¿Está ventisca la estás causando tú? ¿Qué pos le pongo al vals? Jejeje. En efecto. Esa me gusta. Y ahora viene aquí... Buah. Y entramos directamente en batalla contra el vals negro número uno. ¿Vale? Nuestra primera. Yo creo que es la verdadera primera boss battle difícil. Porque el amo del bosque todavía te lo puedes pasar al nivel 2, 3, el 1 normal. Pero esta es la verdadera difícil porque además son dos enemigos. O sea, son dos contra ti solo. Y probablemente me muera. Y me cague en todo lo cagable. Cilion. Amo de los cielos. Os voy a explicar mi estrategia. ¿Vale? Eh... A ver. Vamos a ver. Eh... Voy a ver si puedo darle al pause para explicarle la estrategia. Y luego ya... Y luego ya lo hago todo. Vamos a ver. A él, Cilion. Vamos a ver si le puedo dar al pause. Sí. El pause está aquí. Eh... Os lo voy a explicar. Eh... Primero. Tengo que robarle al Cilion. No me gusta como se queda. Se queda en un color muy oscuro. Tengo que robarle al Cilion una espada que tiene. ¿Vale? Eso debo hacerlo una vez cada dos turnos. Y luego en el siguiente turno curarme. Con pociones. Siempre. Y cuando entre en trance cargarme al vals negro número uno. Y después cargarme al Cilion. Ahora vais a ver exactamente toda la estrategia. ¿Vale? Vamos a robar a Cilion. Eh... Empiezo haciéndome hielo. No sé si... Buah. ¿Cuánto daño me va a hacer? Estoy detrás. Estoy detrás. Bueno. Después me pongo delante. Ok. He robado un Ether. Voy a acelerar. Este más te piro. 36. Creo que voy a morir ya. Si no me curo. No hace un aletazo. Buah. Menos mal. Uy, 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 uy. Me he visto ahí muriéndome. Dios. No sé cómo me lo voy a hacer. Piro. En este turno tengo que robar. Aletazo. Es que es hielo lo que me hace daño. Aletazo no hace bastante daño. ¿Vale? No hace mucho daño. Es hielo el problema. Es hielo bueno y el piro de este tío. Y objeto. Me voy a volver a curar. La guía que sigo te recomienda que tengas más de 15 pociones. Menos mal que hace aletazo. Te recomiendo más de 15 pociones. No sé cuánto me van a hacer falta exactamente. De aquí a que entre en trance me queda un rato. 38 de vida. Buah. Es que me da miedo curarme porque me va a hacer hielo. Ve, me va a hacer hielo. Y si le llega a haber atacado. Luego el otro me hace piro. Y me muero. Creo. O me quedo a puntito de morir. Así que mejor me meto ahí una poción. Y no me arriesgo. Me hace hielo. No me arriesgo. No me hubiera muerto. Vale. Pero mejor que nada. Uy, ya ha fallado. Vale. No puedo robar nada. Le tengo que robar... Es una daga. No me acuerdo exactamente qué daga es. Me va a costar robarle la daga. Pero bueno. Voy a esperar a que me ataque... A que me ataque hielo. Vale. Venga. Con esto. Y me meto otra poción. Ok. Vale. Me hace piro. ¿Y qué me va a hacer el otro? Venga. Vamos a atentar a la suerte. Esperar a que no... ¡Uuuh! Bueno. Vale. No me he matado un piro. No me he matado un pilo. No puedo robar... Pero me he matado un aletazo. Ah. Me he muerto. ¿Veis? Este es el problema. Eh... Save State. Save State. Y... Otra vez a por él. Ja, 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 ja. Me va a hacer mucho hacer esto. ¿Vale? Eh... No sé exactamente si iré acelerando las batallas o no. Vamos. De momento como esté el primer boss. No sé exactamente cómo hacerlo todavía. Eh... Vamos a... Voy a enseñaroslo todo. Para que lo veáis. Y yo hablando. No sé exactamente cómo lo haré. Puede que después de esto ya lo haga de otra forma. ¿A él? ¿Tillion? Ok. Vale. Aletazo. Está detrás. Gitán está detrás. ¿Vale? Eh... Robar a Tillion. Vale. 38. Es que... Robo un éter. Pero no me interesa robar un éter. Esta... Buah. Esta batalla me va a costar la mismísima vida. Buah. Ya... Y además yo me quedo sin mucho que decir, en verdad. Así que... Vamos a robarle. A ver si... Si consigo su... Su espada esta. La taga de Mitrilo. Eso es lo que tengo que robar. Ahora lo único que me tengo que preocupar es por entrar en trance. Pero... Da igual porque me mata. Me va a matar, ¿verdad? Sí. Pero me ha matado por un punto de vida. Hostia, qué putada, tío. Qué putada. En cuanto a le robo las dagas de Mitrilo, lo único que me tengo que preocupar es por entrar en trance para matar al Valsh. ¿Vale? Así que... Vale. Vamos a volver a intentarlo. Lo que tengo que hacer es derrobar las dagas de Mitrilo. Tío, una vez eso, se quita el problema de esto. Aletazo. Sí, tú empiezas con aletazo que me gusta el poco daño que me haces. Menos más que puedo acelerar el juego porque si no... Vale. Lo primero que siempre roba es el éter. Parece que no hay problema. Y me voy a curar. Dios. Vale, sí, me curo. Además, ahora me va a hacer hielo. Ah, no, una aletazo. No, no me arriesgo. No me arriesgo otra vez. Me va a hacer hielo ahora. Sí. Me curo. Me curo. Por favor, que sea antes del piro del tío. Uy. Uy, 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 uy. Ahora probablemente me hará... Me hará aletazo. ¿Vale? Lo hace más o menos cada dos o tres turnos el hielo. No he podido robar nada. El otro hace cada turno piro. Ya estoy viendo cuál es la estrategia. Aletazo. Vale. Me ha hecho bien en curarme. Y ahora voy a volverme a curar otra vez. Porque me va a hacer hielo. Buah. Hay que tener muchísimo cuidado, eh. Esto es bastante de ensayo y error todo. Me va a hacer aletazo ahora. Así que le puedo... ¿Puedo hacer esto? ¡Daga de mitrilo! Vale. Y ya me queda poco para entrar en trance. Con que no me haga... Vale, 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 vale. Además creo que si me hace el tío hielo no me mata. Así que lo único que tengo que hacer ahora es entrar en... Ah, aletazo. Vale, vale, vale. Bien. Lo único que me tengo que preocupar es para entrar en trance. Eh... Sí, si vosotros seguís atacándome... ¡Guau! La que os vais a llevar. Eh... Vale, seguís, seguís. Aletazo. Voy a meterme la poción... Bueno, voy a meterme una poción ya. Porque creo que voy a entrar en trance en este turno. No, todavía no entro en trance. Vale. De todas formas da igual... Eh... Eh... Voy a met... Voy a curarme ahora, sí. Todavía no entro en trance. Probablemente al siguiente ataque. Uy, se me está petando el... El juego. Todavía no entro en trance. Voy a entrar en trance este turno. Sí. No, todavía no. Al siguiente. Vale. Me voy a quedar sin pociones. Hielo. Ahora entro en trance. Ok. Ultra. Energía libre al Vals negro. Lo que nos interesa es cargarnos primero al Vals negro. Dejamos, eh... A Zileon para después. ¿Vale? Para... Para el final. Ya que tenemos las dagas de Mitrilo. Y... Y... No sé si muere de una energía libre. No estoy seguro si necesitamos una o dos. Sí. Una solo. Una. Vale. Y ahora... Estad atento a lo que... A lo que hago ahora. Ahora salgo del trance. Creo. No quiero atacar estando en trance porque me da miedo. Vale. De hecho no debería haberme curado todavía. Es tontería. Y vamos a... A ponernos delante. Vale. Vamos a ponernos delante ya. Perdemos el trance. Da igual. Y... Atacamos. ¿Vale? Empezamos a atacarle. Tenemos que hacer tres ataques. Sin fallar. Es interesante no fallar. Y os curáis cuando entráis en vida crítica. ¿Vale? O cuando veáis que os vaya a matar de un hielo. Yo creo que me lo puedo matar. Eh... Hay que hacerle tres ataques. ¿Vale? Vamos a ver. El daño que hago de un ataque es lo que me interesa saber. Dios, se me peta. 92 de daño. Ostras. Voy a irme para atrás. Vale. Voy a irme para atrás. Y ahora me cura. Si entra en mi vida en amarillo... O sea, si entra en su vida en amarillo... He perdido. Y es lo que tengo que evitar. Voy a ponerme atrás. Y le voy a hacer un golpe normal. Y rezar para que le haga 40 de daño. Letal. Qué puta mala suerte. Qué puta mala suerte. Ahora me hace hielo más. ¿Me mata de un hielo más? No, pero me hace pupa. Me hace pupa y además creo que le aumenta la agilidad. Dios santo. Vale, pues vamos a ponernos delante porque esto ya es... El truco... Os voy a explicar cuál es el truco. Vale, el truco es... Hacerle tres ataques... Para hacerle 120 de daño. Más o menos. Estando atrás yo creo que son tres golpes. Y estando adelante, uno delante y otro detrás. Y después de eso, esperar a poneros en trance y hacerle un infierno. Y entonces muere. Ese es el truco. ¿Qué pasa? Que yo tengo una mala suerte de la hostia y me ha salido letal estando atrás. ¿Vale? Bien. Así está la cosa. Ay. Vale, vamos a ponernos del... Ya nos hemos puesto delante, ¿no? Me va a hacer aletazo. No me fío un puto pelo. Así que vamos a curarnos ya de que me haga un hielo más. Porque se lo veo. El problema no es que me haga hielo más. El problema es que cuando tiene la vida en rojo hace tsunami. Vale. Mientras no tenga la vida en rojo... Creo que voy a esperar a entrar en trance. Creo que puedo esperar a entrar en trance. Así que... Sí. Puedo entrar en trance. Me voy a quedar aquí tranquilo. A entrar en trance. Porque si entra la vida en rojo hace tsunami. Pero con la vida amarillo solo hace hielo más. Y hielo más no me preocupa. Así que vamos a acelerar. Que me haga ataques. Vamos. Y fallo. Venga. Estoy acelerando todo esto. ¿Vale? Estaréis escuchando la música en plan... En plan raruno. En... Hielo... Voy a volver a curarme porque no me fío de que tenga hielo más. Pero bueno. Ya habéis visto. Os he dicho cuál es el truco verdadero para vencerlo. A mí no me ha salido porque tengo mala suerte. Y ya está. ¿Vale? Cosas que me pasan a mí. Venga. ¿Qué me voy a hacer ahora? Hielo. Vale. Venga. Voy a curarme. Creo que solamente hace un hielo más al entrar en vida amarilla. Y un tsunami al entrar en vida en roja. No me hagáis caso porque no estoy seguro. Una poción. Vale. Aletazo. Sí. Hazme otro aletazo. Si quieres. Otro aletazo. Voy a volverme a curar. Tengo nueve pociones todavía. Y tengo algunas otras pociones por si acaso. Así que no me preocupa. ¿Vale? Venga. 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 Un hielo. Vale. Voy a volverme a curar. Estoy en trance. Vale. Ya está. Ya se acabó. Le hago un infierno. Y de un infierno muere. Sí. De un infierno muere. Y encima falla ese ataque. Ok. 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 Ultra infierno. Ja, ja, ja. Vale. Pues ya está. Me lo he hecho. ¿A qué ha sido? A la tercera o a la cuarta. No estoy segura. Pero bueno. ¿Sabéis cuál? Esta es la manera de vencerlo. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido el primer boss importante? Voy a estar muriéndome mucho. El juego es así. O sea, este reto es así. No se puede hacer otra cosa, ¿vale? Así que no os enfadéis. Voy a morirme mucho. Como Vivi que antes se ha muerto. Pero bueno. Espero que os haya parecido bien esta batalla. Gano 5 pH. Una altra poción. Una cola de feni. Y 339 de dinero. Y esto es así, amigos. Vamos a ver. Vamos a continuar hasta que pueda guardarla. Ha vencido a uno, Pifaté. Pero los otros se recuperarán sin falta a la princesa, Pafaté. ¿Quién diablos? Va. ¿Qué más está? Espero que aquellos no hayan estirado la pata. Y los deja a los otros. Le interperen el frío a que se mueran, ¿sabes? Bueno. Aquí están Tony y Son tocando las narices como siempre. ¿Cómo los odio? ¿Vosotros no los odiáis? Yo los odio a muerte. Qué mal me caen. Y aquí están todos despiertos. Después de las batallas que me he echado yo de la hostia. Pero bueno. ¡Ah, Gitán! Hola, compañía. ¿Estáis todos bien? ¿Qué ha pasado? Habla, Truán. Pues nada, tío. No mientas. Te digo que no ha pasado nada, hombre. Si le has hecho algo a la princesa, yo... Que sí, la viola mientras dormía. Digo... ¡Ey, menos lobos, caperucita! Steiner, no tenéis razón para desconfiar así de Gitán. Bueno, en verdad le toco un poco el Q. Su dulce Q. Su dulce Q. Sí, princesa. Porque hace tanto se ha normatopeño. Lo importante es que estamos todos bien. Sigamos adelante. Ahora viene una de las partes que me hace la misma gracia todo el juego. Gitán, ¿algún problema? No, no es nada. Es que no les cuenta lo que ha pasado, ¿vale? Si me permitís voy a hacer otro save state. Porque no tengo ganas de que haya una batalla y morirme. Gitán sigue muerto. Vamos a reubicar a los personajes. No me gusta que viví este debajo. Gitán ahí. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Porque total, tampoco. Si me da igual que estés muerto. Cuanto menos objetos tenga que gastar, mejor. Y vamos a subir. Aquí hay batallas, creo. ¿Cómo está Gitán de vida? Vale, está con la vida a tope. Así que no me preocupo. Vale, vale. No... Creo que sí hay batallas. No sé, da igual. Sí, hay una batalla. Y... Bueno. Al menos nos han atacado por la retaguardia como todas las veces. ¿Qué va a hacer? ¿El juego sonífero? Uh, menos mal que el juego sonífero no lo hace Gitán. Ahora que lo estoy pensando. Porque si el juego sonífero lo hace Gitán, se acaba la partida. Casi. Vale. Y se me cae dinero. Me da igual. Y salimos por fin de la caverna de hielo después de haber enfrentado contra un boss de la hostia. Ay, qué alegría. Se siente muy bien. Creo que este reto es bastante satisfactorio. En plan... Vencer a los bosses al nivel 1 yo creo que te deja un buen sabor de boca. Al fin estamos por encima de la niebla. Qué bueno es estar bajo el cielo azul. Mirad. Hay una aldea. Ah, vale. He puesto voz de Garnet. Bueno, más o menos. Creo que la he visto antes. Se diría que soy hombre de mundo, Gitán. El único mundo que yo conozco es el que he visto en los libros. Puede que sea la aldea que conocéis, Gitán. Vamos. Espera, Garnet. Espera. Esta parte me encanta. Tú eres una princesa. ¿Sabes qué significa eso? Quizás nos estén persiguiendo. Si se sabe que eres princesa, estaremos en peligro. ¿Qué dice Granuja? La princesa no necesita esconderse ni fingir. Se le cae la daga a Gitán. Además, regresaremos de inmediato al castillo. A propósito. Debes ser más respetuoso de la princesa. Nada de llamarla por el nombre. Basta sermones, tío. No es cosa tuya. ¿Quién te crees que eres para darme órdenes, eh? No os peleéis. Basta los dos. Stene, no tengo intención de volver al castillo. Por otra parte, quizás sea peligroso que me llaméis Garnet. Gitán, ¿cómo se llama esta arma? Es una daga. Toda la arma de esta hoja corta... Vale, empiezo a explicar sobre la daga. Sí, sí, ya está bien. Gracias. Se la suda. Solo queréis saber el nombre del arma. Tenemos que estar una daga. Con cuidado, princesa. Un arma es un arma muy pequeña que sea. Lo he decidido. De ahora me llamaréis... Y aquí viene la parte troll, ¿vale? A mí me gustaba, de pequeño, el nombre de Garnet. Y de pequeño yo hacía así. Hacía borrar daga. Y hacía así. Garnet. ¿Dónde está la N? Garnet. Espera, no. Garnet. Y me descojonaba... Uy. Y me descojonaba cuando terminaba y dices... Uy, Garnet. Me encanta ese nombre. Me llamarás así a partir de ahora. Y la sigues llamando durante todo el juego Garnet. Y es como... Ahora es Garnet. Ahora soy Garnet la princesa. Y ahora soy Garnet la tía normal. Y me hace muchísima gracia, ¿vale? Pero... Como lo estoy haciendo así a todos los personajes dejándole el nombre que aparece... Vamos a llamarla daga. A pesar de que no me gusta nada daga, ¿vale? Desde ahora me llamaréis daga. ¿Qué os parece, Gitán? Muy bien, daga. Ahora tienes que cambiar tu manera de hablar. Trata de hablar con nosotros como la gente común. Lo intentaré. Os lo prometo. No, no. Debes decir... ¿Cómo diría Vivi? Debes decir... Vale, haré lo que pueda. Vale, haré lo que pueda. Bravo, daga. Y ahora en marcha. Ok. Y ya salimos de aquí. Y aquí vamos a dejar este episodio, ¿vale? La voy a guardar. Bueno, no voy a enseñaros cómo la guardo, gilipollez. Contadme qué os ha parecido esta batalla, ¿vale? Qué os está pareciendo todo. Y nada más. Muchas gracias por verme, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente episodio en el que llegará a la siguiente actividad. Adelie. Nada más y... Bye.